Hola a todos ustedes, el Gobierno Municipal de Tepatitlán les da la más cordial bienvenida a esta reunión de información sobre los avances de las nuevas instalaciones de la Secundaria Técnica Número 31. Agradecemos la presencia de autoridades municipales, estatales, autoridades educativas, medios de comunicación y demás personalidades que nos acompañan. Bueno, continuando con este evento, cederemos el uso de este micrófono a la licenciada Marielena de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal de Tepatitlán, quien tiene un mensaje de bienvenida para todos nosotros. Adelante. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues en esta reunión donde queremos dar una información de los avances que se tienen en la Secundaria Número 31, como es bien sabido, pues yo creo que la comunicación que existe tanto de ustedes para con nosotros y nosotros para con los padres de familia, con maestros, que sepan realmente la situación en la que nos encontramos. De antemano agradecerles su presencia aquí y ojalá que lo que vamos a ver y escuchar sea aprovechado para todos, que sea de buen provecho. Muchísimas gracias. Gracias. Le damos el uso de la voz al síndico, al licenciado Alfredo Padiña. Gracias, buenos días a todos y todas. Es un gusto que hayan atendido a la convocatoria, a la llamada de este gobierno municipal, en cabeza de la presidenta municipal en la de Anda. Y bien, digo, lo vamos a hacer también de una manera muy amable. El objetivo que fueron todos convocados es para que conozcamos de primera mano cómo están todas las condiciones jurídicas, técnicas y social que hay en torno a la secundaria técnica número 31. Y afortunados de tener aquí a nuestros alumnos también, que nos engalanan. Y bien, para esto vamos nosotros… Antemano, agradecer aquí a las autoridades estatales que nos acompañan. Gracias. Gracias. Y, de hecho, nos vamos a presentar todos para ubicarnos, desde luego, las autoridades municipales, estatales, nuestra directora, administrativos y alumnos. Entonces, si les parece, ahora sí como en el dominó, a la derecha. Entonces, yo me voy a presentar y seguimos. Mi nombre es Alfredo Padilla, soy el síndico de ayuntamiento. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Clementina González, auxiliar administrativo de la escuela. Buenos días. Mi nombre es Milton Omar Sánchez Reyes, docente de la escuela. Mario Durán García, docente de la escuela. Hola, muy bien. Buenos días. Mi nombre es Tania Perón, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Buenos días. Mi nombre es Ana Carolina Vázquez y pertenezco al Comité Estudiantil. Buenos días. Mi nombre es Germán Bautista Gómez, director de Servicios Públicos Municipales y Coroquia. Muy bien. Luis del Carmen Martín Franco, regidor. Buenos días. Octavio Flores, del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado Jalisco, en Fejal. Alfonso Oliva, director general de Planeación de la Secretaría de Educación del Estado. Marilena de Anda, presidenta municipal. Bien, muchas gracias a todos y todas. Bueno, allá también nos faltaron. Sí. Por favor. Muy bien, bienvenidos. Bien, vamos a iniciar, si les parece, con la parte jurídica de cómo se encuentran las instalaciones y cómo está ese tema, que ya no hay vuelta para atrás, y lo digo así porque ya jurídicamente está todo en sus procesos adecuados. Es decir, desde la administración pasada se hizo una permuta por unas afectaciones en un circuito interior con una familia de Tepatitlán y a cambio de esa permuta fue un terreno que ahora lo conocemos como la nueva secundaria, número 31, y ellos se encargaron de todo el tema de infraestructura de la escuela. Curídicamente ya están las escrituras, es decir, ya están a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco, las nuevas instalaciones, y ya las escrituras donde está actualmente la secundaria técnica, la volantigua, la que está actualmente, ya está a nombre de los empresarios, unos ciudadanos de Tepatitlán. Es decir, jurídicamente ya está el trámite, no nos tocó en esta administración, no les tocó a ustedes como nuevos directores, no les tocó a ustedes como nuevos administrativos y ni les tocó tampoco a las nuevas autoridades estatales. Así es que es un tema que tenemos que resolverlo, ¿no? Es la parte jurídica. La parte técnica, me gustaría que nos apoyara nuestro amigo Octavio, si nos hace una relación de hechos, de todo lo que se ha visto, todo lo que se ha trabajado desde la parte de infraestructura, nos daría mucho gusto escucharte. Gracias. Sí, como historia general de esta escuela, se hizo una permuta del terreno que tiene actualmente la escuela, por una escuela nueva, vamos a llamarla así, se hicieron los planos y todo el proyecto conforme a la normatividad de INIFED para una escuela de este tamaño, ¿sí? Son estructuras de concreto, que ya son más durables que las que tiene actualmente la escuela anterior, se hizo la capacidad para el mismo RAN, que es la relación alumno-maestro, con algunos accesorios más, que es como algunos talleres. Todo es nuevo, prácticamente, ¿sí? Todo es nuevo. Se hicieron algunas solicitudes más en una reunión que tuvimos por ahí con los maestros y con la directora, que se está haciendo una cafetería, se está poniendo una lonaria y un taller más que se ha faltado. Yo creo que la lonaria queda lista en unos 10 días, el taller ya quedó listo, ya no más falta amueblarlo, y lo que es la cafetería tardará otras 4 o 5 semanas, ¿sí? Es una escuela completamente nueva, con todas las características de seguridad, accesibilidad universal, con todo lo que requiere una escuela nueva como tal, ¿sí? Se hizo una inversión alrededor, yo creo que ya van más de 30 millones de pesos en esa escuela, que realmente a nosotros, a la administración, nos ha costado como 3 o 4 millones lo que hemos estado invirtiendo últimamente. El mobiliario que haga falta ya lo tenemos contemplado, ¿sí? Para que sea todo el mobiliario nuevo, con lo que ya está ahí incluido. Y en dado caso que no llegara, usaríamos el mobiliario que tiene la escuela actual, pero no creo, no creo. Ya me acordé que sí tenemos disponibilidad en un mobiliario que compró la Secretaría de Educación, entonces prácticamente el mobiliario va a ser nuevo. En días pasados ya se le puso internet, yo ahorita saliendo de aquí de la reunión voy a la Comisión Federal para ya energizar el transformador. Ahorita tiene la escuela de energía en una forma provisional. Esa escuela se le puso un transformador nuevo para que no tuviera ningún problema de caídas de voltaje, que es lo que normalmente nos sucede en las escuelas, que estamos colgados de la red pública, vamos a llamarle, y dependemos de un voltaje 110. En el caso de esta escuela va a tener un voltaje 440, tiene un transformador ahí independientemente para esto. Entonces, técnicamente hablando, está en óptimas condiciones. Yo quisiera poder entregar escuelas de este tipo, creo que nomás hemos hecho en nuestra administración una, que es una en Vallarta, pero esta escuela la verdad va a ser una muy buena… El estrenar esta escuela es muy pocas veces se puede hacerlo en esta administración, porque nos estamos dedicando prácticamente a darle mantenimiento a todas las escuelas. Entonces, por parte del INFEJAL está en óptimas condiciones, se va a entregar con internet, repito, y lo más que podamos equiparla para que sean los laboratorios que necesita la escuela, porque creo que son muy pocas ya las que quedan. Esta es escuela técnica agropecuaria, ¿no? Si mal no recuerdo, son muy pocas ya las que quedan de este tipo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. También nos gustaría escuchar, de parte de Alfonso, del maestro, si nos apoyas por la parte de la Secretaría de Educación, ¿cómo estamos actualmente? Bien, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera dejar por sentado una cuestión que es importante destacar aquí. En la presentación logré percibir que estamos docentes, estamos alumnos, estamos trabajadores de apoyo de la escuela, está la autoridad municipal, está la autoridad que representa al organismo constructor, que es el INFEJAL, está la representación del cabildo del Ayuntamiento de Tepatitlán, el director de Educación Municipal, pero con la pena verifico que no hay una representación de los padres de familia que también fueron invitados a participar en esta reunión de trabajo. Que sí me gustaría, como se está levantando un acta de la presencia y de la asistencia de todos los que fuimos convocados, dejar por sentado que esta reunión, que es una reunión de acuerdos justamente y con ese espíritu, no consta y no se da por sentada la participación de los padres. Entonces, me gustaría que todos los que estemos aquí, pues de alguna manera llevemos el mensaje a los padres de que esta reunión es una reunión de venimiento, fue una reunión de venimiento, una reunión de concordia, en la idea de presentar los avances, como ya bien dijo la presidenta municipal, Nena, a quien agradecemos este espacio, como siempre, que no hay constancia entonces de la participación de los padres de familia, a pesar de la convocatoria. Y en ese sentido, pues me represento, soy Alfonso Oliva, soy director general de planeación de la Secretaría y antes de avanzar un poco en lo que yo tengo preparado para ustedes, para todos los que estamos aquí, me gustaría que pudiéramos presentar un video para que haya constancia en físico, por lo menos, o en imagen de lo que se está haciendo en la escuela y de los avances que se tienen físicos sobre el inmueble. No sé si podemos, si estamos en posibilidad de pasarlo ya, si hay posibilidad. Le damos la bienvenida a la secretaria general, la licenciada Lucía Lorena López. Gracias, bienvenida Lucía. Escuela Secundaria Técnica número 31. Ubicada en un predio de 12.000 metros cuadrados en el nuevo fraccionamiento Isabel Residencial, en las inmediaciones de los predios de El Tupón, se construyen las nuevas, modernas y funcionales instalaciones para el funcionamiento de la Secundaria Técnica número 31 de Tepatitlán de Morelos. El nuevo plantel cuenta con todos los servicios urbanos, está rodeada por un muro reja, cuenta con el espacio de estacionamiento, puerta de ingreso, rampas y andadores para personas con discapacidad. Al centro del predio, se encuentra con un patio cívico en concreto, donde ya se trabaja en la instalación de una estructura metálica que llevará un techado. Cercano al patio, se encuentra una caída de usos múltiples, construida en losos de concreto y equipada con estructuras metálicas que sirven de porterías para fútbol y canastas para el margen. Actualmente se han determinado cuatro edificios que se encuentran en este espacio. 15 aulas didácticas, sanitarios, bodegas, áreas administrativas y directivas, espacio de atención médica y trabajo social, taller de ofimática, taller de informática, laboratorio y funcionales, taller de conservación de alimentos. Más información www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información.com www.más information.com www.más información.com En próximas fechas habrá de estar completamente terminado. ¡Gracias! Bueno, pues bueno, retomando un poco el tema en la idea de por qué se plantea esta reunión y para qué en el propósito. El propósito de esta reunión es plantear justamente los avances que se tienen en torno de la preparación del inmueble para el tránsito inminente que tendremos en la escuela, en el servicio educativo de la ETA 31. Y bueno, como ustedes están percibiendo, los avances que se tienen sobre el inmueble, pues prácticamente estamos a un par de semanas de que pueda quedar consolidado la migración, bueno, la terminación primero de los trabajos materiales que se están haciendo sobre el inmueble y la consecuencia, la consecuente migración que deberá tener el servicio educativo del anterior inmueble a este inmueble que ya está prácticamente preparado. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y justamente en la idea de que la comunidad esté bien informada, si no es presencialmente porque fueron convocados, por lo menos por la vía de la comunicación social que tiene el Ayuntamiento de Tepatitlán, comentarles a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros, a los trabajadores de apoyo, que prácticamente este es un inmueble que cumple con todas las condiciones que fija la norma nacional. En particular, las normas del INIFED, tanto en la cantidad de metros que se requieren para la cohabitabilidad educativa de los estudiantes, como de los trabajadores, y también cumple con todas las otras especificaciones de seguridad que se requieren para el inmueble. En particular, el inmueble está preparado, de acuerdo a los materiales que se utilizaron, para incluso ser un refugio temporal, cosa que no se tenía preparado incluso el anterior inmueble para estos efectos. Entonces, las normas de seguridad con las que se construyó este inmueble, de alguna manera están apegadas totalmente a la norma oficial mexicana de construcción y a la norma oficial mexicana de cohabitabilidad educativa. Y entonces, prácticamente, pues las condiciones que presenta el inmueble prácticamente son las óptimas, de acuerdo a lo que la Secretaría de Educación del Estado y el organismo constructor, que al final también es el organismo dictaminador, nos referencian. Esa es una primera idea que me gustaría comentar. También he de decir que en la parte técnico-pedagógica, la escuela cumple con todas las condiciones que se requieren, incluso superando muchas de las expectativas que tienen otros inmuebles en la entidad. Ya lo referenció hace un momento mi compañero Octavio, solo hay otra escuela que está cumpliendo con esta normativa, que es la Manuel López Cotilla de Puerto Vallarta, que esta escuela es una escuela ícono de este gobierno, una escuela con una inversión de más de 30 millones de pesos y que también tiene características similares a la ETA 31, a este nuevo edificio. Y que se encuentra en Puerto Vallarta, que también cumple con las condiciones de desarrollo pedagógico-técnico-pedagógico para los niños. Cuenta con laboratorios, cuenta con aulas de 6 por 8 típicas, pero con materiales duraderos. Además, cuenta con mobiliario, cuenta, porque ya en este momento tiene 300 butacas, de 600 que se requieren que estarán todas disponibles, nuevas. Cuenta con unas normas de seguridad en cuanto a los salones con chapas de alta seguridad, que no tiene ningún otro inmueble prácticamente en el Estado. Además, de que el tipo de construcción es una construcción de muy alto, de alta cuidado de la norma. Además, contará con un laboratorio que ya está terminado prácticamente, estamos en un 98% del laboratorio, estamos a un par de semanas de que se consolide. Y que es un laboratorio dedicado a la función que actualmente tiene esta Escuela Técnico Agropecuaria, que es un laboratorio de ofimática, que era el que tenían, pero que podría dedicarse ahora a la utilización de las TICs, Tecnologías de Información para la Vanguardia Educativa. Además, de que cuenta con espacios de esparcimiento y de recreación lo suficientemente amplios, incluso más, ya dedicados que los que tenía el anterior inmueble. Además, de que tiene un dictamen de viabilidad por parte de Protección Civil Estatal, que justamente verifica la idoneidad del inmueble. Entonces, en cuanto a la parte del cumplimiento del inmueble, pues prácticamente el inmueble está a punto de consolidarse ya para poder trasladar el servicio educativo. ¿Por qué no, como Secretaría, no hemos migrado el servicio? Porque sería una pregunta de ustedes que están aquí, los trabajadores de la Secretaría, más los alumnos. ¿Por qué no hemos hecho la migración? Bueno, pues por una cuestión bien sencilla. El gobierno del Estado, si bien es cierto que, como bien señaló la licenciada María Elena y su síndico, es una situación consolidada y que a nosotros nos está tocando darle hacia adelante, porque no se consolidó en este gobierno. Es una situación que nosotros venimos acarreando de la anterior administración. De hecho, fue el primer asunto que nos dejó Paco Ayón en la mesa. Entonces, es un asunto que ya tiene mucho más que lo que nosotros tenemos al frente de esta administración. Incluso es un asunto pendiente que en noviembre de 2018 se intentó hacer una migración que nosotros consideramos equivocada en ese momento, puesto que no se cumplían las condiciones mínimas para que el inmueble recibiera el servicio educativo. En este momento, prácticamente las condiciones necesarias, mínimas, oportunas e idóneas se están cumpliendo. No sólo las mínimas, sino que son idóneas para la prestación del servicio educativo. Entonces, bajo esa lógica, pues comentarles a ustedes, compañeros trabajadores de la Secretaría, maestros, trabajadores de apoyo, administrativos, la subdirectora está aquí, está la directora, maestra, que como secretaría prácticamente ya estamos cumpliendo con los requisitos que se requerían para trasladar el servicio educativo. Quiero informar que incluso desde esa semana última del mes de noviembre de 2018, pues ya hay una indicación de la autoridad educativa que ordenaba el traslado del servicio y que no se había cumplimentado y no se ha cumplimentado en tanto que no se cumplieran los mínimos necesarios. Se cumplen en este momento. Y bueno, pues esta reunión informativa y de alguna manera de acuerdo con ustedes es justamente para ir de la mano. Una cosa que solicitamos encarecidamente, compañeros de la Secretaría de Educación, alumnos y también que se lo hagan saber a sus padres, que queremos ir de la mano juntos en esta solución. Ustedes saben perfectamente, alumnos, maestros, compañeros, que no es una situación que nosotros generamos, que nos ha tocado dar la cara al gobierno municipal y a nosotros, pero que seguramente de la mano resolveremos de la mejor manera. Las condiciones óptimas en cuanto al edificio están, salvo que ustedes me señalen alguna otra circunstancia en esta reunión de acuerdos. Comentarles también algo que se me está pasando y que es bien importante. En cuanto a otros servicios agregados que se están planteando y que no se tenían en el anterior inmueble, por lo menos no provistos por la Secretaría de Educación, está el tema del Internet. Esta escuela ya cuenta con un servicio de Internet provisto por la Secretaría de Educación y solo está en cuestión de que levantemos el switch para que tenga un servicio en toda la escuela de un servicio de Internet óptimo que se conectará a futuro, no en este momento, a la gran línea de servicio de alta velocidad que el gobierno del Estado proveerá en este par de años siguientes. Hay un programa del gobierno del Estado, ustedes saben, que proveerá Internet de alta velocidad y de calidad a todo el Estado, de fibra óptica, de gran fibra óptica y que en un par de años podríamos estar accediendo también a este servicio completo y pleno. Pero en este momento ya va a contar con este servicio agregado del Internet. También he de decirles que se me pasó comentar que ya tendrá un espacio para lo que es cafetería, para atender los servicios, ya también está. Esto no se había mencionado, pero ya también está. Y obviamente tiene el espacio para que los maestros puedan desempeñar la función pedagógica de la mejor manera. Cuenta con pintarrones interactivos de vanguardia y prácticamente el diseño del edificio atiende a los nuevos requerimientos de vanguardia en el aspecto técnico pedagógico. Salvo la mejor opinión de los que estamos aquí y que podemos opinar sobre el particular, porque somos interesados, creemos como Secretaría de Educación, como gobierno del Estado, que las condiciones se están cumpliendo. Esta reunión informativa sirva para hacer referencia a toda la comunidad de Tepatitlán, a todos ustedes, que estamos solamente a la espera de la conclusión de los trabajos para que no corran riesgo los niños con la presencia de los trabajadores ahí en la escuela. Solo terminando esto, estaremos en posibilidad de emigrar al servicio educativo que se hará a la brevedad de la terminación de los trabajos. Y bueno, por la Secretaría de Educación, agradecer su presencia. Estoy abierto y estamos abiertos como gobierno del Estado. Aquí habíamos varias entidades que estamos abiertos a la escucha de cualquier otra circunstancia que fuera del orden de lo normal tengamos que atender. Si no, pues nosotros estamos muy agradecidos y agradecidos con los compañeros maestros y trabajadores de apoyo que estamos yendo de la mano en esta solución conjunta, que insisto, no es una situación que nosotros hayamos querido, pero que así se dio. Y que aún sin embargo estamos hoy garantizando las mejores condiciones para los niños, que es el ente fundamental del hecho educativo, asegundado por el tema de los docentes, que al igual que los niños son nuestro mejor activo de la Secretaría. Los trabajadores y los trabajadores docentes, los alumnos. Es nuestro deber ser y se están cumpliendo las condiciones para que esto se dé. Pues muchas gracias. Gracias, maestro Alfonso, de la Secretaría de Educación. Y bien, también, ahora sí que aprovechar la coyuntura de esta primera reunión, independientemente de los acuerdos que vayamos a generar y de los posicionamientos que nos gustaría escucharlos, como dice maestro Alfonso también, de parte del gobierno municipal, como ya escuchábamos todos, la parte jurídica que al final ya está en el ente de la Secretaría de Educación, pero nosotros como gobierno municipal, pues no estamos con los ojos cerrados. Y hemos coincidido mucho con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Educación, con la CIOP también, en referencia que el tránsito o el posible cambio inminente que vaya a haber de secundaria a la secundaria nueva, es que hemos coincidido que tienen que estar terminadas las obras. Y esta primera reunión es porque ya estamos a punto ya de terminarlas al 100% y en unas condiciones muy óptimas. Y para eso también, como gobierno municipal, le hemos centrado a algunos temas de luminarias, que por ahí el director de servicios municipales le ha metido, la gestión de la presidenta municipal en tema del camión, un vehículo que los traslade, el camión urbano, que ya está en condiciones el empresario para que cuando ya se haga el tránsito, cuando ya esté la nueva escuela, tener ya el acceso de camión urbano para que lleve a los alumnos a sus domicilios, a puntos más cercanos. Entonces, ya están generando los acuerdos. Desde luego, coincido con el maestro Alfonso, los padres de familia también son un punto importante y también hay que decirlo, obviamente fueron invitados. Desde luego vamos a generar más reuniones. ¿Para qué? Bueno, para que los padres de familia también estén enterados que esto es público y esto es bueno, los cambios. Y que también algunas dudas, los que haya, que lo hagamos de frente y de manera tranquila. El posicionamiento, insisto, del gobierno municipal es que no nos vamos a cerrar los ojos y vamos a ser frente también a esta parte. ¿En qué sentido? Bueno, a ser la parte mediadora, que estamos haciendo esto. Por eso que convocamos aquí en esta sesión y aquí en esta reunión en presidencia. Porque queremos hacer esta parte de que el tránsito, que el cambio, sea muy tranquilo, sea coordinado, sea en buenos términos. ¿Y para qué? Porque al final de cuentas el beneficio para los alumnos, ya lo vieron los videos, es muy tangible. Por lo tanto, es nuestra parte. Presidenta, no sé si se ve otra cosa. Nos gustaría escuchar, si hay alguna intervención también, si hubiera. Si no, de todos modos, ¿les parece? Llegamos a algunos acuerdos también. Al final de cuentas, estamos levantando un acta, además está el video. Y ojalá podamos llegar a algunos acuerdos en esta primera reunión. Muchas gracias. Sí, si me permite, María Elena y síndico, y compañeros presentes, comentar que nosotros, como Secretaría de Educación, en acuerdo con otras autoridades estatales, vamos a proponer o estamos proponiendo en este momento la posibilidad de concurrir juntos a la escuela. O sea, que vayamos juntos al inmueble, que lo caminemos y que verifiquemos las condiciones, estudiantes, chaparritos, que vayan ustedes con nosotros, esta representación que está aquí, que vayamos y caminemos el inmueble. ¿Puedo ir o cuando? No, no, no. Vamos a fijar una fecha próxima, que no exceda esta semana, semana y media, para que ustedes puedan verificar lo que estamos diciendo. Y que quede constancia, no sólo por escrito, sino de hechos, que las condiciones, las óptimas condiciones que la Secretaría y el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal están procurando para este servicio educativo. Reconociendo de antemano que el servicio educativo y los inmuebles son inmuebles del Estado, no de las personas. Y en ese sentido, pues también buscaremos que el servicio educativo se preste en los mejores lugares y consideramos que este es un lugar óptimo e idóneo para el desarrollo educativo. Entonces, propongo, compañeros maestros, propongo María Elena, propongo presidenta, propongo regidores, que asistamos en conjunto, en comunidad y en ese propósito positivo que bien plantea el síndico, de ir a verificar las condiciones del inmueble para que se certifique que esta promesa de garantía de que las cosas se cumplen a cabalidad, se está cumpliendo como lo hemos ofrecido desde el Gobierno del Estado y desde el Gobierno Municipal. Entonces, yo propongo que sea no más tardar en esta semana, incluso si le ponemos fecha, y salvo el mejor, salvo que haya un posicionamiento antes sobre alguna otra cuestión, me gustaría que le pusiéramos fecha para la visita a esta. Y yo también, al igual como nosotros somos, representamos un Gobierno que siempre busca en todo momento escuchar a las personas, si hay algún posicionamiento por parte de ustedes como comunidad educativa empleada y como comunidad primera, con todo gusto aquí estamos para escucharlos, si hay algo que pareciera que no se está cumpliendo, si hay algo que viole los derechos fundamentales de los niños, de los maestros, que se diga aquí, que se diga públicamente, y como bien dice el síndico, no se diga tras nosotros, porque sí se habla tras nosotros, y eso lo hemos verificado, de una manera no cierta, de una manera mal informada, y aquí queremos, de frente a ustedes, de frente a la sociedad, incluso con los medios de comunicación, de frente, decir que estamos cumpliendo con todas las condiciones que se requieren para que el hecho educativo se cumpla de la mejor forma, y no hacerlo tras nosotros. Entonces, pido que si hay algún posicionamiento concreto, se haga aquí, en este espacio público, este espacio de bien común, que es este espacio de los ciudadanos, que es justamente esta sala de reuniones del Ayuntamiento de Tepatitlán. Y es mi pregunta, si hay algún posicionamiento, con todo gusto estamos para recibirlo, y con todo gusto para corregir lo que ha lugar. A mí, en lo personal, siento que falta una biblioteca. No sé si esté contemplado en escuelas de calidad. A ver, en este momento, el inmueble, pues digo, no se trata de mentir, no está preparado para tener una biblioteca, pero este es un servicio que podríamos comprometernos en un futuro próximo, pero decir, digo, los mínimos fundamentales están cumplidos, y podríamos comprometernos en un futuro próximo a seguir ampliando el inmueble. El inmueble se presta para mucho, se presta para tener otros espacios educativos necesarios, pero, bueno, pues ahí está, digo, si de frente a su pregunta, no está en este momento, pero nos comprometemos como gobierno del Estado a incluirlo en un proyecto de obra próximo, y como hemos venido cumpliendo con las otras condiciones. Gracias. 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 Octavio, Octavio, estamos por iniciar con un proyecto de internet de alta velocidad que no tienen todas las escuelas en el Estado y que estamos en camino de que lo tengan. ¿Sí? Es un compromiso de este gobierno. Pues, bueno, si hay algún otro posicionamiento, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Gracias. De lo contrario, no sé si ustedes ya pudieron ver alguna fecha en que podríamos ir. Sí. Y si la planteamos y en acuerdo podríamos ir a visitar el inmueble, si les parece. Sí, gracias, maestro. Tenemos un primer acuerdo, que sería la propuesta del maestro Alfonso, de una reunión física a nuevas instalaciones de la secundaria técnica. Hay una propuesta, la aguanta al aire, presidente, compañeros todos, directora también, digo, como todos los administrativos, el viernes 7 de febrero. Es la siguiente semana, esta está el viernes, por el puente, por si cruza algunos temitas. No sé si les parece el viernes 7, cómo andan. Como primera propuesta. Por la Secretaría de Educación, adelante. Por los compañeros maestros, ¿quién tiene la representación de los maestros? Bueno, la directora, maestra, directora. El 7. El 7. Compañeros de acuerdo, maestros, trabajadores de apoyo. Bien, de acuerdo todos. Bueno, compañeritos, ustedes también tienen una representación aquí, hijos. ¿Están de acuerdo el 7? ¿A qué hora sería? Pues las 11, parece bien. ¿Las 11 de la mañana les parece pertinente a todos? ¿Sí? Hijos, hijas, una pregunta técnica nada más. Ustedes cuentan con la autorización de sus padres para estar aquí, ¿verdad? Ok. Bueno. Dicho lo anterior, pues entonces, en esa representación que seguramente bien ejercitan ustedes, pues invitarlos también a que vayan con nosotros, ¿sale? Ustedes como representación de los alumnos, para que verifiquen lo que se está diciendo aquí y que las cosas no son solo de palabra, ¿sale? Ustedes tienen derecho a estar bien informados también, ¿sale? Perfecto. Órale. Muy bien. Pues ya estamos. Maestro. Si me permiten comentar que creo que la fecha entre más allá es mejor. El video fue tomado la semana pasada, miércoles, jueves, y en este momento la estructura de la lunar ya está completa. Porque seguramente a finales de la semana habrá más avance. Entonces, en siete es bueno. Igual, igual las vialidades que en este último tiempo se negoció también con los empresarios de la construcción que tienen por ahí sus propiedades y hay vialidades de concreto hidráulico para que el camino urbano transite sin mayor problema y haga una ruta más cercana que como estaba con caminos de tierra. Bien. Pues bueno, entonces, no sé si hay alguna idea sobre la Jefatura de Gabinete. ¿Estamos de acuerdo que hacía el día 7? Bien. Pues bueno, estando todos los actores de acuerdo, me gustaría hacer una convocatoria de nuevo pública y por esta vía, ya que no están aquí en este momento, reinvitar a los padres de familia que concurran con nosotros ese día 7 a la visita a la escuela. Si este es un mecanismo público de comunicación a los padres, decirles que la Secretaría de Educación está cumpliendo y agradecería en todo momento y va a agradecer siempre su generosa participación y concordia para que esta situación se resuelva de la mejor manera. Agradecemos como Gobierno del Estado, como Secretaría a todos los presentes, nosotros como Educación, como Gobierno del Estado, su participación en este evento. Decirle a la comunidad que lo más importante para este Gobierno del Estado es la educación y los niños y los maestros y decirles que vamos adelante en concordia a la respuesta y en la solución de esto. Y invitar por este medio a los padres de familia a que con su generosa y su gracia nos acompañen a darle una solución ya definitiva a este tema. Los invitamos, sabemos que siempre hay una buena fe y hay un corazón generoso que nos va a ayudar en la resolución de este tema. Y gracias a todos, maestros, compañeros de apoyo, estudiantes, por estar aquí con nosotros y escuchar de primera mano los avances que tenemos sobre su nueva escuela, esta escuela que seguramente les encantará. Muchas gracias y Gobierno Municipal, muchas gracias por ese espacio. Muchas gracias a todos los asistentes, maestros, alumnos, autoridades estatales, aquí las autoridades municipales. Agradecerles a los medios, agradecerles la atención que tuvieron de asistir a esta reunión para ver los avances que se llevan sobre esta escuela técnica. Muchas gracias y buenos días.